A pesar de que se ha dado a conocer que el distribuidor tejano que le envía el combustible a la empresa Gas Natural del Norte continuará con el abastecimiento tan solo el 50%, esto no asegura el suministro total a la ciudad en los próximos días, informó Ramón Martínez Iqueiros, coordinador general de la empresa local. Si está en riesgo porque no está en nuestro control, pero hasta ahorita, por las medidas que hemos tomado nos han respetado el abastecimiento de gas, actuamos rápido y respetamos las alertas energéticas, puntualizó. Agregó que al cerrar el suministro a la industria y al comercio en la ciudad, un total de 430 al momento, ha ayudado considerablemente, siendo esta decisión apoyada con la participación de todos los sectores y la ciudadanía. Se estima que la próxima semana se reestablezca paulatinamente el suministro del energético, pero señaló que no se ha analizado la posibilidad de aumento en los recibos de la ciudadanía. En lo que resta de la semana se estará continuando con los recortes en el sector comercial, con la espera de no llegar a suspenderlo en los hogares.